Hola, soy Alejandra Baztaco. Hola, soy Flavia Rodríguez San Pedro. Y yo soy Mariana Zaval. Y para nuestro proyecto hemos elegido el artículo 3, que trata sobre la protección y la accesibilidad en la cultura de Madrid. Y para ello hemos elegido el Centro Cultural de la Vida en Madrid, que está en la Plaza de Colón. Hola, soy Paloma de Roda. Tengo 14 años. Y aunque no puedo estar en el vídeo, he ayudado a editar el proyecto y a buscar el artículo. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Tardes estamos aquí en la Plaza de Colón, Eripso Colón, y tardes estamos aquí en la Plaza de Colón, donde vamos a ver el tema. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!